Todos me dicen el negro, violona negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, violona negro, pero cariñoso Yo soy como el Chile verde, y orona picante, pero sabroso Yo soy como el Chile verde, y orona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Hay muertos, que no hacen ruido, llorona, y es más, triste su pena Ven, atápame con tu rebozo, y orona, porque vuelvo de frío Sí, porque te quiero, quieres Y orona, quieres que te quiera más Y porque te quiero, quieres Y orona, quieres que te quiera más Y ya, te he dado la vida Y orona, que más quieres Quieres Y ya, te he dado la vida Y orona, que más quieres 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 Más Quieres 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 Gracias por ver el video